El Tarot y la Observación El Tarot y la Observación El Tarot y la Observación Cada cosa en este mundo tiene un antes y un después El Tarot y la Observación 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 Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga el silencio profundo que tengo en mi corazón. Devuélvete al centro de amor vegetal. Corazón animal, pensamiento genuino. Devuélvete al centro del mundo felino, abriendo el surco de la libertad. Devuélvete al centro de amor vegetal. Corazón animal, pensamiento genuino. Corazón animal, pensamiento genuino, aviéndote al centro de la libertad. Vuelvete al centro del mundo felino, abriendo el surco de la libertad. Y el ojo que mira atraviesa la noche Y el canto que canta la voz del misterio Chachapuma trae bendiciones Abre la puerta del reino solar Y el ojo que mira atraviesa la noche Y el canto que canta la voz del misterio Chachapuma trae bendiciones Abre la puerta del reino solar Ábrete espacio en el campo mental Vuelvete reino con disciplina Fuerza y caruna, pezuña del cielo La garra del puma, zarpazo de amor Devuélvete al centro de amor Vegetal, corazón animal, pensamiento genuino Vuelvete en canto del mundo feliz Abriendo el surco de la libertad Y el ojo que mira atraviesa la noche Y el canto que canta la voz del misterio Chachapuma trae bendiciones Abre la puerta del reino solar Ábrete espacio en el campo mental Vuelvete reino con disciplina Fuerza y caruna, pezuña del cielo La garra del puma, zarpazo de amor 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 Quiere expandirse en su total Que es esta luz que alumbra aquí Quiere expandirse en su total Hay tanta fuerza en su total Hay tanta fuerza en su poder Que en esta casa vivirá Hay tanta fuerza en su poder Que en esta casa vivirá Un regalo pequeñito Se hizo grande entre nosotros Se hizo grande entre nosotros La grandeza de este mundo Está viviendo con la gente Esta es tu forma Libertad El cuerpo tiene espíritu Esta es tu forma Libertad El cuerpo tiene espíritu Estás llenándome de ti Vienes buscando donde estar Estás llenándome de ti Vienes buscando donde estar Una esencia cristalina Que anda abriéndose camino A recorrido todo espacio Y está guiando nuestra vida Una esencia cristalina Que es esta luz que alumbra aquí Quiere expandirse en su total Es el secreto Un verbo La transparencia Movimiento infinito Movimiento infinito Del agua a la corriente Es la divina estrella Que se enciende en el pecho Con la alegría y fuerza De pluma y los cristales La piedra bajo la pluma La pluma debajo del sol A la gente la manda El gran espíritu Y a todos los mundos El gran misterio A la gente la manda El gran espíritu Y a todos los mundos El gran misterio La luz sobre la mente El viento limpiando el cuerpo El poderoso rayo El poderoso rayo De amor enderezando Naturalmente rige Bastón de pensamiento Volando por los cielos Pero con direcciones La piedra bajo la pluma La pluma debajo del sol A la gente la manda El gran espíritu Y a todos los mundos El gran misterio A la gente la manda El gran espíritu Y a todos los mundos El gran misterio Es el secreto Cú Verbo La transparencia Movimiento infinito Del agua La corriente Es la divina estrella Que se enciende en el pecho Con la alegría Con la alegría El viento El viento limpiando el cuerpo El poderoso rayo De amor enderezando Naturalmente rige Bastón de pensamiento Volando por los cielos Pero con direcciones La piedra bajo la pluma La pluma debajo del sol A la gente la manda El gran espíritu Y a todos los mundos El gran misterio A la gente la manda El gran espíritu Y a todos los mundos El gran misterio El gran misterio El gran misterio El gran misterio Viene aquí Viene aquí por verte brillar Quebradita de mis amores Agua que llenó tu caudal Viene bendiciendo a mi pueblo Tierra y madre tejiendo Viene en un hilo nuestro destino La muerte me quiere alcanzar Corre corazón No te canses Tierra y madre tejiendo Viene en un hilo nuestro destino La muerte me quiere alcanzar Corre corazón No te canses Viene aquí por verles reír Ahijadas y ahijados que tengo Solo una montaña estrella, cuiden su camino por siempre. Vine aquí por verles reír, niñas y niños de esta tierra. Solo una montaña estrella, cuiden su camino por siempre. Nuestra fiesta va a comenzar, y la orquesta ya está llegando. Bajo las estrellas bailar, leyendo en las lenguas del fuego. Nuestra fiesta va a comenzar, y la orquesta ya está llegando. Bajo las estrellas bailar, leyendo en las lenguas del fuego. Agua del monte viene bajando, ya me voy hacia la quebrada. Agua del monte viene bajando, ya me voy hacia la quebrada. Para beberla, para beberla, para limpiar mis pensamientos y curar mis penas. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. Mañana me voy hacia la quebrada. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. Lo que decidas me alegro, decide cómo lo sientas. Lo que decidas me alegro, decide cómo lo sientas. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. Cuando pase la tormenta que en mi corazón dejaste. Cuando pase la tormenta que en mi corazón dejaste. Iré a recoger las flores que en mi corazón dejaste. Iré a recoger las flores que en el camino olvidaste. Iré a recoger las flores que en el camino olvidaste. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. La orquesta ya está llegando, ya me voy hacia la quebrada. ¡Gracias! 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 de mis aguas luminosas para ver amanecer. Canta Takiruna, trae su espíritu al agua, cama sagrada para ver la claridad. Canta Ikaruna, poderoso es el canto, estoy llamando. Guaiki, Kuna, Panay, Kuna, Chamuri. Ay, mi vicuñita salió al monte a ver la luna, en la noche estoy llamando y canto hasta el amanecer. Ay, mis sirenitas son oscuras, esas sombras son profundas, esas aguas donde quieres navegar. Canta Takiruna, trae su espíritu al agua, cama sagrada para ver la claridad. Canta Ikaruna, poderoso es el canto, estoy llamando. Guaiki, Kuna, Panay, Kuna, Chamuri. Guaira, Sinchiruna, poderoso curandero, arcaneando el pensamiento, el territorio, Chamuri. Venga la dulzura de mis cerros encantados, de mis aguas luminosas para ver amanecer. Canta Takiruna, trae su espíritu al agua, cama sagrada para ver la claridad. Canta Ikaruna, poderoso es el canto, estoy llamando. Guaiki, Kuna, Panay, Kuna, Chamuri. Guaiki, Kuna, Panay. P ABC. Estaba la noche, estaba el misterio, Estaba el silencio aquí Era Mamaruma y su poncho negro Pusigua Estaba allí Estaba la noche, estaba el misterio Estaba el silencio aquí Era Mamaruma y su poncho negro Pusigua Estaba allí Ya llega Punchao, llegan las flores Llega el día sí Ven Pacarina con tus colores La vida nace aquí Ya llega Punchao, llegan las flores Llega el día sí Ven Pacarina con tus colores La vida nace aquí Estaba la noche, estaba el misterio Estaba el silencio aquí Era Mamaruma y su poncho negro Pusigua Estaba allí Estaba la noche, estaba el misterio Estaba el silencio aquí Era Mamaruma y su poncho negro Pusigua Estaba el silencio aquí Ya llega Punchao, llegan las flores Llega el día sí Llega el día sí Llega el día sí Llega el día sí En Pacarina con tus colores La vida nace aquí Un encanto comandante Cuida la tropa La luz de collar y en la ruta del sol Habla con la vida, deja una huella La piedra pinta su realidad Custodiando el corral de lo invisible Misterioso ya está ahí Con los animales recorre los montes Cuida la tropa ya está ahí Una por una llama por su nombre A cada cría conoce el poder Uno por uno cuidando el secreto De cada cerro de cada animal Custodiando el corral de lo invisible Misterioso ya está ahí Con los animales recorre los montes Cuida la tropa ya está ahí Un encanto comanda la tropa La luz de collar y en la ruta del sol Habla con la vida Habla con la vida, deja una huella La piedra pinta su realidad Custodiando el corral de lo invisible Custodiando el corral de lo invisible Misterioso ya está ahí Con los animales recorre los montes Cuida la tropa ya está ahí Una por una llama por su nombre Una por una llama por su nombre A cada cría conoce el poder Uno por uno cuidando el secreto De cada cerro de cada animal Custodiando el corral de lo invisible Misterioso ya está ahí Con los animales recorre los montes Cuida la tropa ya está ahí Como Observatorita Romancia estamos muy agradecidos Con ustedes, con la audiencia Con las y los que colaboraron Con este concierto íntimo Brindarle la gratitud también También a los artistas Las personas que colaboraron con su arte Mencionar a Julián Herrero Rivera Con su arte, con su música, con su pintura También mencionar y agradecer a Icaruna Círculo Ica Que sería Felipe Quilaqueo y Adriana Chántico Muchas gracias También agradecer a Porta Estudios Chacana Por la facilitación de diversas redes Las fórmulas que ocuparon ahí Muy asertivas Y a todos y a todas quienes pudieron colaborar Y disfrutar de este concierto íntimo Organizado por Observatorita Romancia Recordar siempre de que todas estas fórmulas Estas expresiones humanas Están todas disponibles en redes sociales Y en diferentes plataformas también Para que puedan ir visitándoles, compartiéndoles Les diría muchas gracias Y muy buenas noches Que disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!